Hola, buenas noches. Soy Gastón Bakiani. Hoy es 19 de septiembre del 2015 y bueno, la idea de este videíto es compartir un poquito las cosas que me están pasando con respecto a todo este cambio en la forma de alimentarme y todo este cambio en el cuerpo con la nueva posibilidad de hacer más deporte y de hacer más... conseguir más cosas, conseguir más cosas que yo esté sorprendido de que se puedan llegar a conseguir. Y bueno, contándole a mis amigos, al grupo más cercano, una de las personas es Federico y Federico me dijo Gastón, ¿por qué no empezás a hacer videítos y empezás a compartir las cosas? Porque es información muy interesante que me motiva a mí, le puede motivar a mucha gente y entre todos podemos empezar a compartir esta energía, empezar a compartir todo esto que está pasando y ver cómo nos vamos enganchando, aprendiendo, compartiendo, motivando uno con otro, ¿no? Bueno, por eso es que me dice, empezá a poner cosas en internet. No tengo ni idea cómo organizar la información, es un montón, pero bueno, arrancamos, tiramos y estoy abierto a que la gente escriba, postee o mande videítos con preguntas y de a poquito vamos a ir armando algo como para para tener todos juntos este info que nos puede ayudar a desarrollarnos. Bueno, la historia comienza en enero del 2014. El 31 de diciembre estaba acá en Berlín y me fui con los amigos a cenar, como siempre, comí todo, todo tipo de carnes, tomamos alcohol, festejamos, después nos fuimos a bailar, todo bien, como siempre. Bueno, el 1 de enero, cuando quería empezar a comer, era como que estaba muy lleno, no me sentía bien y algo me dijo que no coma, que lo dejé pasar. Entonces, bueno, lo dejé pasar, dije, bueno, no como de mediodía porque me levanté tarde, iba a comer a la noche, iba a cenar, tampoco me dieron ganas de cenar, dije, bueno, ok, debo estar empachado, sería bueno aprovechar este impulso para desintoxicarme, a lo mejor tengo que hacer alguna especie de ayuno como para ir limpiando un poco las toxinas o algo. Era mi idea, lo que yo pensaba. Entonces agarré y empecé a buscar ahí en Google los diferentes tipos de ayuno que hay para ver cómo los podía, qué podía hacer en realidad. Bueno, vi videos y eso ninguno me motivó, era como que algo me decía adentro, no, no, esto, no, esto, no. Por ahí me encuentro con un documental que se llama en alemán Am Anfang war das Licht, que es al principio fue la luz y la versión en inglés o el nombre en inglés es Living on Light, que bueno, me vi el documental, habla de gente que vive que se alimenta de luz, que es un concepto que yo nunca había escuchado y que sabía que existía. Y me pareció interesante y el cuerpo me fue marcando como que sí, como que tenía una alegría y me dijo, bueno, ok, vamos a verlo. Vi el video, me encantó, me resonaron muchas cosas y me despertó una curiosidad inmensa. Entonces lo que hice fue empezar a buscar después videos de las diferentes personas que estaban hablando en el documental que fueron entrevistadas y una de estas personas es Yasmojin, una señora de Australia, que hace 20 años que está con el tema y que ella de alguna manera escribió un libro donde uno puede hacer un proceso de 21 días para adaptar su cuerpo a este nuevo sistema de alimentación. Después puedo poner el link del documental acá abajo o puedo poner también los datos de Yasmojin o bueno, para que la gente, el que tenga interés lo pueda ver también. Bueno, resulta que me entusiasmé tanto y dije el 2 de enero, que seguía todavía sin comer, dije, bueno, voy a aprovechar que este envión, que mi cuerpo quiera hacer esto, me fui y me compré el libro. Me fui a la biblioteca, a la librería, compré un libro y empecé a leerlo. El libro se llamaba este Alimentación Pránica, el proceso de 21 días. Empecé a leer el libro y todo, mi cuerpo súper alegre, que sí, que sí, que sí, que sí. En el libro decía, antes de empezar el proceso, le hace todas estas preguntas, si su cuerpo de alguna manera le dice que sí, a él lo puede hacer, si no, no se meta en el tema. Bueno, me leí todas las preguntas y decía sí, 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 y con ganas y alegría y dije, bueno, ya, arranco ya, que ya estoy metido adentro y que aprovecho el impulso a ver hasta dónde llega. Y bueno, y empecé este ayuno, ellos proponen básicamente tres semanas, después en otro video puedo explicar más tranquilo, pero son tres semanas, la primera semana desintoxicación, la segunda semana ajuste de la vibración celular para que se ajuste el cuerpo a poder tomar la energía cósmica, la energía de prana, y la tercera semana es cargar la batería. A partir de esos 21 días uno ya puede vivir su vida normal tomando más prana e ingiriendo menos o nada, o no sólidos, o todas estas cosas, ¿no? Bueno, me gustó la idea, leí el libro, me encantó, y dije, arranco. Y empecé la primera semana, que es una semana de no tomar agua y no tomar líquido. Bueno, grabé unos videítos que los tengo ahí, pero no los voy a sacar públicos, la persona que tenga interés me escribe, yo les mando el link y los puedo ver, ¿sí? No van a estar abiertos, solamente a la gente que tenga interés en el tema. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? La cosa que me hice la semana entera sin comer y sin tomar agua, después empecé a tomar líquidos, después de tomar líquidos, pasaron varias cosas, terminé las tres semanas, y a partir de ahí, del 22 de enero del 2014, me quedé tomando líquidos. No volví a ingerir sólidos. El cuerpo se adaptó, bueno, cuando arranqué tenía 80 kilos o 81 casi, y fue bajando, fue bajando, la primera semana bajó como 5 kilos en la desintoxicación, y después fue bajando un poco más, un poco más. La historia fue que fue bajando hasta que llegó un punto que se estabilizó, y siempre sin comer, sino tomando solamente jugos y leche de soja, se estabilizó y empezó a subir de vuelta. Y al final me quedé estabilizado durante todo el año pasado más o menos en 70 kilos, un poquito más o menos, todo por ahí. Bueno, ¿qué pasó? Esto es lo básico. Empecé el verano, la primavera, acá en Berlín, y el cuerpo me dice, bueno, ahora necesitamos un poco más de ejercicio. Me decía, yo digo me decía porque eran las ganas que me daban. No es que escuchaba que el cuerpo me hablaba, sino que me daban ganas. Ir al parque, sacarme los zapatos, estar descalzo y sentir la energía que me entrara por la planta del pie. Bueno, y yo sentía que me causaba placer y que me causaba que me entrara más energía. Me dice, bueno, empecé a hacer un poco la vertical, empecé a hacer así, ponete así, ponete así, media luna. Bueno, la cosa es que empecé a hacer así y me decía, hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar. Cosa que llevaba años que no entrenaba nada, cero de deporte, nada. Entonces dije, bueno, ¿qué deporte hago? Empecé a buscar un poco de capoeira o algo de lo que podía hacer, y al final terminé buscando algo que se llama parkour, que es un deporte relativamente moderno que tiene 10 o 20 años, que es acrobacia y uno hace en la calle saltos, flick-flag, trepa, todo ese tipo de cosas. Bueno, me fui, me presenté y me puse a entrenar con la gente y me encantó. Bueno, después hay un videito ahí que filmé y que junté un par de cosas que fui haciendo en los entrenamientos, que lo armé como si fuera un trailer, como para darle un poquito más de swing, para que tenga un poquito más de gustito. Pero bueno, para ir viendo cómo el cuerpo va pidiendo cosas y si uno lo va escuchando. O sea, la base de todo esto es lo que yo quiero proponer, es escuchar el cuerpo, escuchar lo que nos va diciendo. A cada uno nos va a ir llevando por lados diferentes, pero si uno aprende a escuchar el cuerpo, tiene mucha chance de que cambie todo, de que cambie la alimentación, de que cambie la salud, de que cambie la performance, la capacidad que tiene el cuerpo de hacer cosas, de estar mucho más fresco, de que se le vayan los miedos, de que... Después voy contando con más detalle en diferentes áreas de las cosas, los cambios que me fueron pasando. Bueno, todo esto empecé a entrenar Parkour, ¿no? Y entrenaba con chicos de entre 16 y 22 años, 25 años, ¿no? Y yo empecé el año pasado con 43. Ahora tengo 44 años y estaba entrenando con ellos. Una locura, pero bueno, yo estaba que quería aprender el flick-flack y el flick-flack es la vuelta para atrás, apoyar las manos y saltar de vuelta o estar parado en un lugar y saltar, hacer el salto y caer parado de vuelta para atrás. Bueno, el profesor me dijo, si practicas esto, esto, esto y esto, este tipo de ejercicios, estos músculos, estos músculos, lo vas a poder hacer. Y me ayudaron, me iban dando vuelta, los grandotes me agarraron a mí, me dieron una vuelta para que empecé a hacer las pruebas. Bueno, hoy ya puedo hacer flip-flack, puedo saltar todo por atrás, sobre colchonetas, ¿no? Todavía en el piso no me animo todavía. Pero bueno, esto es una cosa. Otra de las cosas que me pasó, que yo soy socio de una asociación en un lago y fuimos con mi hija y con una amiga. Llegamos ese día a las 2-3 de la tarde y veo que estaba la gente, que había gente agrupada y estaban haciendo salto en alto. Entonces, una de las personas que digo, ah, qué bueno, interesante lo que están haciendo. Y me dice, sí, es un torneo interno entre las diferentes asociaciones de acá de Berlín, de sauna que hay, de salto en alto. ¿Te querés anotar? Le digo, mirá, yo creo que luego tengo aquí de salte en alto tendría 12 años. Ni me acuerdo, ni sé cómo es. Me dice, bueno, tenés que pasar por arriba de la cosa y caerte arriba de la barrita y caerte arriba de la colchoneta. Y digo, bueno, dale, a ver si comprobó, no cuesta nada. Entonces, iba viendo que una vez saltó a los otros chicos o los jóvenes y agarré y yo empecé a saltar de vuelta. Venía comiendo, pum, pum, y me tiraba. Y bueno, se nota que como había estado haciendo un poco de parkour, que es salto también, estaba mi cuerpo más o menos adaptado, ¿no? Todo esto siempre sin comer, ¿no? O sea, tomando los líquidos. Bueno, historia corta, uno, dos, un poco más arriba, un poco más arriba, yo iba pasando, iba pasando, iba pasando, iba pasando todos, hasta la gente que no llegaba ya se quedaba descalificada. Bueno, llegó un momento que llegamos un metro, llegamos hasta un metro, un metro diez, un metro quince, un metro veinte, un metro veinticinco, treinta, treinta, treinta y cinco, cuarenta, ya quedaban dos y quedaba yo y otro. Bueno, ya flaco quedó y no pasó al metro cuarenta y yo digo, ¿puedo seguir probando? Sí, entonces se pusieron uno cuarenta y cinco, pum, pasé para arriba el uno cuarenta y cinco, uno cincuenta, pum, pasé para arriba el uno cincuenta. Bueno, la historia corta es que al final me terminé, terminé siendo el que más alto saltó y me gané, me gané la copa del torneo. Les muestro acá porque es una locura. Esta es la copa del torneo de la asociación esta en Berlín-Brandenburgo y es la copa de salto en alto, que nunca había entrenado nada. O sea, solamente es para mostrar cómo el cuerpo, de alguna manera, al empezar a escucharlo, te va cambiando las cosas y me empezó a sorprender a mí. Bueno, me dijeron, che, ya que saltaste esto, sí, un metro y medio, salto en alto, que es para, me dicen, hay una asociación de deporte olímpico en Alemania que da unos certificados. Si haces otras pruebas más, son cuatro pruebas. Acabas de hacer la de salto en alto y te sacas tu un oro, o sea, no solamente porque ganaste acá, sino por la altura y tu edad, te ganaste un oro, que también es para gente de 19 años, la altura es un metro cincuenta que la asociación dice, me dice, tenés que hacer otras pruebas más. ¿Y las pruebas de qué son? Tenés que nadar 800 metros, tenés que nadar 25 metros de velocidad, tenés que hacer resistencia, velocidad, coordinación y no sé qué está pasando, y fuerza. Y bueno, entonces dije, bueno, ya que están, me dice, nos quería hacer, le dije, bueno, ok, entonces, ni sabía que existía esto. Me pongo a hacer ahí las cosas, esto es de la Deutsche, acá está, la Deutsche, no sé, Sportbesseignung, la prueba, ahí dice Gaston Bacchiani por acá, el día, no sé qué, me pongo a hacer las pruebas y me miden, ¿no? Me miden cómo salgo en velocidad, en... Bueno, está todo en alemán, no se entiende nada. Esto es del 12 de septiembre, del 12 de septiembre del 2014. Bueno, la cosa es que me hacen las pruebas y lo miden con la tabla, y me dicen, flaco, te sacaste todo oro. Y agarran y me entregan el certificado este, que dice, certificado alemán de, no sé qué, Gaston Bacchiani, el 14 de septiembre, gold, oro, ahí dice. Entonces dije, después de que vengo a mi casa ese día, dije, fui a ver, fui al lago a tomar sol, y estaban las pruebas, me pongo a hacer las pruebas, me llevo la copa de la asociación, y tengo certificado este de gold, y dije, hay algo que el cuerpo te está queriendo decir, en realidad, ¿no? Que si prestas atención, te pide más. Bueno, eso quedó con todo el tema del deporte. Y me quedó con que tengo ganas, bueno, ya que está, me pongo a entrenar un poco más, en nadar, o me pongo a entrenar un poco más, en un poco más de deporte, ya que el cuerpo reacciona y va todo bien. Bueno, voy a Argentina, estoy con mi familia, vengo, hablo con un amigo por Skype, que estábamos trabajando juntos en el tema de las finanzas, y me dice, che, estoy entrenando para ser un medio Ironman. Y yo digo, ¿qué es un medio Ironman? Y me dice, es un triatlón en el cual uno tiene que nadar 1.800 metros, tiene que andar en bicicleta 90 kilómetros, y tiene que correr 22 kilómetros. Las tres cosas, una atrás de la otra, en la misma competencia, en un día. Yo digo, wow, qué locura. Y ese me dice, bueno, ese es el medio Ironman. El Ironman es el doble. Y yo, wow, interesante. Quedo así, que loco este pibe, que se pone entre estas cosas. Nada más. Después, en otro día, de casualidad, voy a otra reunión, a otro lugar, donde hay una persona que habla de motivación y saca el tema que también corre Ironman. Y explico por qué Ironman ayuda a uno a tener objetivos y que uno puede seguir a planificar sus objetivos y lograr sus objetivos y su desarrollo personal. Y me empezó a picar el bichito de vuelta y dije, wow, qué interesante esto de este Ironman. Bueno, si les hago corta, hace unos días ya seguí todo el tema este del triatlón y dije, bueno, a ver qué es lo del triatlón. Me puse a investigar un poco en internet que hay diferentes tipos de triatlones. Porque dije, el cuerpo me decía, vamos a entrenar, vamos a entrenar, vamos a entrenar, vamos a entrenar. ¿Por qué? Porque cuando me dijo que tenía que ir a 1800 metros, sí, 1800 metros, el medio Ironman nadando, dije, bueno, me tiro ahí a la pileta y voy a ver, a la piscina, y voy a ver cuánto nado, hasta dónde el cuerpo aguanta o qué performance tiene, ¿no? Qué capacidad, qué resistencia. Nado, nado, nado de pecho, porque no podía nadar crawl, porque no podía respirar y no gaba. Y nadé en una hora, 2200 metros. Y dije, wow, pasé el medio Ironman sin entrenar. Y dije, ¿qué pasa con esto? Después a la otra semana, o no me acuerdo, sí, a la otra semana o las dos semanas, pruebo de vuelta, y en una hora y diez, 2500 metros. Entonces dije, wow, interesante. Si ya tengo la parte de nadar, de este, de medio Ironman, me voy a poner a ver un poquito cómo es el tema de la bicicleta. Claro, 90 kilómetros de bicicleta en mi cabeza no existe, entonces me empecé a buscar qué otro tipo de triatlones hay. Y los triatlones son el Super Sprint, que es el más chiquitito, el más cortito de todos, que son, 400 metros nadando, en bici son 10 kilómetros y 2,5 corriendo, ese es el Super Sprint, el Sprint son 750 metros nadando, el doble, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros corriendo, y después está el triatono olímpico, que ya son 1500 metros nadando, 40 de bici y 10 corriendo. Entonces yo en mi cabeza, me fui dando cuenta que es cómo va, uno va acomodando las cosas en la cabeza. Pensé, bueno, el olímpico, si ya me mandé 2500 nadando, me parece razonable que lo pueda hacer. Entonces dije, bueno, me agarré un día la bici, me voy a poner a pedalear, a ver hasta dónde llego, ¿sí? El primer día que salgo a pedalear, me voy al aeropuerto, al Tempelhof, que es un aeropuerto cerrado aquí en Berlín, y que es un parque hermoso, que tiene las pistas de vio, uno puede andar ahí, andar en bicicleta, correr, andar en patín. Me pongo a dar las vueltas ahí, y termina haciendo que me hago en dos horas y media, no, en dos horas, tres cuartos, 40 kilómetros. Lo que se necesitaba para el el olímpico. Dije, guau, la primera vez que me tiro a andar en bici y ya me hago 40, o sea, que ya tengo el nado, ya tengo la bici, me falta correr. Me la hago correr un día, así, que quería probar, a ver hasta dónde era, y en 40 minutos hago 6 kilómetros. Y dije, guau, ¿qué es esto? O sea, es como que me voy sorprendiendo yo mismo de lo que el cuerpo va pidiendo, y yo sin esforzarlo, solamente escuchando lo que el cuerpo va pidiendo que haga, lo voy haciendo y va pasando. Bueno, obviamente, como este año también quería sacar el mismo certificado para que vaya quedando de alguna manera registro de lo que va pasando este año, porque yo antes no hacía nada de deporte, cero, ni ganas, ni me pareció una locura hacer deporte, aburridísimo. Me pongo a hacer esto, voy y de vuelta, salto en alto en toda la historia, este año hago un metro 45 de salto en alto, me hago las otras pruebas, también todo oro, y me queda la prueba de nadar. Entonces, cuando me queda la prueba de nadar, dije, bueno, ayer, viernes, dije, el domingo tengo que dar las últimas pruebas y también me dan el otro certificadito de oro en todas las disciplinas y ya también lo tengo como registro, ¿no? De que qué va pasando con el cuerpo. Dije, me voy a nadar un rato a la pileta, ¿no? A la piscina. Bueno, me voy a nadar, llego a la piscina, faltaba una hora, bueno, dale, métele, ahora sí, nada, porque aprovecha de nadar un poquito que te queda la última hora antes de hacer la prueba. Bueno, la cosa es que en 50 mente que adentro me cabe y todo, me quedan 50 minutos para entrar en el agua, en los 50 minutos me clavo 1500 metros. Ah, para todo esto, un pequeño paréntesis, como no podía nadar antes, Kroll y me ahogaba, me puse a buscar en internet diferentes técnicas de Kroll y encontré una técnica muy buena de respiración alternada que me sirvió y veía los videos como era y cuando uno nadaba, en vez de usar los hombros de acá arriba, usaba los dorsales. O sea, es una técnica que después si quieren se las explico, que me pareció súper clara y la pude probar ayer y andaba volando, volaba arriba del agua usando la técnica esa y no me cansaba porque usaba estos músculos de acá abajo en vez de estos de acá arriba. Bueno, entonces me dice los 1500 metros y no estaba cansado. Le dije, chao, ya está. Salí de ahí y te venía pensando, bueno, ahora me subo a la bici cuando voy para mi casa y voy a ver cuántos kilómetros hago, entonces ya voy practicando esto de nadar y andar en bici. Me bañé rápido, me cambié, salí de ahí de la piscina, agarro la bici y empiezo a dar vueltas, dar vueltas y empiezo a medir porque tengo ahora un app que puedo medir los kilómetros. Mido, mido, mido y iba a nadar, iba a nadar en bici, iba bien, dije, bueno, 10, 20, 30, listo, me hago los 40. Así yo por lo menos mentalmente sé que llegó al triatón olímpico, ¿no? Que eran 1500 nadando, 40 en bici. Bueno, termino los 40 en bici después de, o sea, 50 minutos de nado más 2 horas y media de bici, 40 kilómetros, dije, bueno, chao, dato la bici y me pongo a correr. Me empiezo a correr y me tenía que dar 3 vueltas del parque como para ver si mi cuerpo reacciona a todo el tema este. Obviamente que tarda un tiempo de adaptación, no te bajás de la bici y es como que se te mueven las piernas sola y no entendés porque te acabás de dar 40 kilómetros en bici, pero empecé a correr, empecé a correr y como yo en mi cabeza tenía, o sea, ya sabía que podía hacer 6 kilómetros porque lo había hecho una semana atrás, de los 10 kilómetros, 6 corrí. Ahora, cuando pasé ya los 6 kilómetros el cuerpo se me cansó y se me empezaron a calambrar las pantorrillas y yo dije, bueno, todo esto siempre es así, es como que en vez de ponerle presión y forzar el cuerpo a lo máximo es ir viendo, ir observando el cuerpo. Y yo dije, bueno, ahora el astorno no te tenés que matar, se te puso en la cabeza, oye, querés hacer el triatlón olímpico solamente para probar, para mí, a ver si puedo hacer todas las disciplinas seguidas. Entonces, a partir del kilómetro 6 o 5 y pico empecé a caminar, relajadito. Y después de ahí, bueno, caminé con ritmo rapidito y, bueno, terminé. Di las vueltas que faltaban y terminé los 10 kilómetros. ¿Qué pasa? Resulta que me mandé toda la prueba de triatlón en 4 horas y media de ejercicio. Y, bueno, me dolían las piranas un poco, si no, las pantorrillas más que nada. Era lo que más me dolía. Y, bueno, vine a casa, como yo sé que el cuerpo a mí se me recupera cuando me metí en la bañadera con el agua tibia, me metí en la bañadera, estuve como una hora y media, llegué a las 2 de la mañana, arranqué a las 8 y media, que me fui para la pileta y volví a, terminé de correr, o sea, terminé triatlón a las 1 y media de la mañana. 1 y 20 era. Y cuando arranqué a nadar eran 9 menos 20. Después tuve que venía a dejar a casa en el medio, en la mochila, con las cosas, pero bueno. Después de 4 horas y media, me mandé una hora y media de bañadera para que se me recupere el cuerpo. Y 1 de la mañana me levanto y me dolían las pantorrillas. Elongo un poquito de las pantorrillas y ya no me dolían más nada más. Entonces yo dije, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué le pasa al cuerpo que se regenera y se regenera y quiere hacer ejercicio? Y ya estoy ahora, después, bueno, me acosté a las 5, me desperté a las 10, 5 horas y te salí dormido. También estaba fresco, después me hice una siestita, pero a lo que voy es esto. Le conté a Fede y le conté a unos amigos y me dicen, hasta me empezá a contar esto porque esto es importante compartirlo con la gente. Que la gente sepa lo que es posible cuando uno empieza a escuchar el cuerpo, ¿sí? Y entrenar todo esto de triatlón así, siempre tomando líquidos, o sea, sin ingerir sólidos, que ya llevo un año y medio para todo esto. Mi cuerpo está, o sea, tengo cero grasa, no tengo nada, estoy flaco, pero como con fibra haciendo las cosas, ¿no? Se puede ver así. Nada, ¿no? Es como que no, no, acá, ¿no se ve? Ahí va ahí. Es puro, es el músculo y le pellejo, pero el cuerpo quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Entonces, este... Bueno, nada, quería compartirlo. Fede me dice, Gastón, metelo en un video, lárgalo para afuera, empezá a hablar con la gente, compartilo con la gente, y la idea es esta, es escuchar el que tiene ganas, que haga preguntas, ver cómo nos podemos armar, cómo nos podemos organizar, pasar más información. Tengo un montón más de información específica que no la quiero meter en este video, porque si no va a ser mucha. Y nada, y con mucho gusto y mucha alegría poder compartir esto y... Ah, otra de las cosas es, tengo ganas de empezar a estar, no solamente yo apuntar los papelitos y todas las cosas, o grabar, tener videitos y todo, que bueno, también tengo de la primera semana cuando hice el proceso, es un año y medio, sino tengo ganas de estar en contacto con gente que son médicos o científicos, que pueden ir tomando nota, que pueden hacer mediciones. Yo sé que ellos acá en Berlín, que, bueno, lo tendría que hacer con gente de acá en Berlín, pero si alguien en cualquier lugar, ¿no? Este es español, o cualquier persona que hable español, esté con un médico o conozca, me interesa estar en contacto para ir armando las cosas, y ir viendo, y ir mostrando y tomando nota qué es posible. Y cuando uno empieza a entender que es posible, la mente se adapta. Yo cuando leí lo de Yasmohin, esto de que se podía estar 21 días sin cobar, en realidad me animé a empezarlo porque había conocido en un seminario a un señor que había estado 30 días haciendo ayuno, Ángelo. Y él me encontró su experiencia y yo me quedé tan sorprendido y dije, ¿cómo puede ser que una persona esté 30 días sin ingerir sólidos? Él tomó líquidos todo el tiempo, sopas, jugos y otras cosas, pero no comió nada, 30 días. Y mi cerebro no lo podía asimilar. Pero la segunda vez, cuando leí la información, cuando leí el documental y vi cómo era, y leí lo de Yasmohin, ya había conocido a alguien. Es como que en el cerebro tenemos que ir estirando información y poniendo límites para que después, la segunda vez que viene la información, ah, sí, yo ya conozco, ya sé que es posible, y empiezo. Por eso es la idea del video y por eso es la idea de compartir. Y no sé, tengo ganas de, me decía, Gastón, organizemos unos webinarios donde la gente puede preguntar, donde podemos armar cosas. Organicemos una página web, armemos un blog. Bueno, de a poquito vamos a ir viendo cómo podemos armar y cómo podemos hacer las cosas. Mi invitación de corazón es compartir esto y si lo que estás escuchando te resuena o te gusta o te llama o te sale el bichito así que tenés ganas de escuchar más, mandá las preguntas o mandá las cosas y lo vamos armando. Es para compartir y así, bueno, por lo menos vamos viendo cómo empezar. Que yo no tengo idea, pero yo creo que entre todos juntos lo vamos a ir armando y podemos ir sacando beneficios todos juntos. Bueno, eso por ahora. Nada. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.